Oh por dios Bueno, nos acabo de sacar este imagen del esperado ANE 2.0 Solo diciendo De nuevo Venimos con ¿Qué rayos traerá Posible fecha de lanzamiento Precio? Vamos Posible fecha En una semana Ya que en 8 días Se acaba el acto Se eligió por Barolan Leaks Que además de la Katana Por ahora se sabe que habrá Una Vandal Y una Katana Pero posiblemente venga con armas Que no trajo el primero Como Operator Tal vez un Spectre Y no sé si hasta una Sheriff Sabrá Dios Este pack Es bastante esperado Siendo el primer Oni coronado por la comunidad Como uno de los mejores Pack Del juego completo Pero me imagino que irá Por donde estaba el primero Era como que 7100 Una mamada así Aunque no sé si el juego También sufra de inflación Ah, ah, ah Sé que se nota que es un pack Antipobres Como yo Y tal vez también tú amigo Pero nada A tirarnos a las calles A trabajar Para poder darnos este lujazo ¿Qué piensan del pack? ¿Tomarán un préstamo para comprarlo? ¿Les gusta el cuchillo? Déjenmelo saber Toto Mi opinión Aunque no tenga dinero Sea lo que sea Si es Oni Chao ¡Suscríbete al canal!